Pues, ustedes perdonarán, pero quiero, quiero, ante el 14, que San Juan sea el primero en oír esta canción, que yo sé que va a impactar mucho. Compadre, usted tiene la palabra. Hay los amantes de mi folclor, defensores de Vallenato, que me gustan por Escalona, por Calixto y por Leandro, por Abelanto, de Ovilla, por Luis Enrique y Alejandro. Los nuevos compositores, que han dañado el Vallenato, han perdido la cadencia y su bonito relato. Y ahora es puro pla, 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 la yuca y la taja, ja, 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 y de peluca, ja, ja, han dañado mi Vallenato. Y ahora es puro pla, 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 ja, y la peluca, ja, ja, el carrito loco, han dañado mi Vallenato. A mí me gusta, pa, sin delir, a mí me gusta, y lo de amor, y me gusta, ja, y también me gusta, alicia dorada, pero espejuda, su alabaina. Y ahora es puro pla, 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 la yuca y la taja, ja, 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 y de peluca, ja, 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 y el carrito loco. Y esto, mal de siempre, Jaime Rafael. Os nuevos compositores, los amantes de mi folclor. Ay, los amantes de mi folclor, defensores del vallenato Preguntan por Escalona, por Calito y por Leandro Por Abel Antonio Villa, por Luis Herrín y Alejandro Los nuevos compositores han desviado el vallenato Han perdido su cadencia y su buenito relato Y ahora es puro plan, 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 ayupilada Ha, 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 y de peluca, ha, ha, han desviado mi vallenato Y ahora es puro plan, 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 el carrito loco Ha, ha, y de peluca, han dañado mi vallenato A mí me gusta, así que linda, a mí me gusta, tido de amor A mí me gusta mi hermano y yo, a mí me gusta luna, sacuanera ¡Sí! 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 ¡Sí!